El huracán Otis En aquella zona Entre ellos nuestro secretario de economía Que estaba cubriendo El evento de los mineros Hay también compañeros de medios de comunicación Sobre todo de la laguna Que se quedaron también En aquella zona Y estamos ya platicando Entre los gobiernos de Coahuila y Durango Son laguneros Y nosotros estamos listos Con los aviones Que cuenta el gobierno del estado Para en cuanto nos den Indicaciones poder ir por ellos O por tierra también Ya hoy en la mañana se pudo comunicar Salvador Emanuel El secretario particular con el particular De la gobernadora Ya se están empezando a restablecer Algunas comunicaciones Y esperemos que con el trabajo que está haciendo La Comisión Federal de Electricidad La SCT Se pueda rápido reactivar la comunicación Y podamos saber exactamente De que estamos hablando Lo bueno es que no se ha reportado Ninguna muerte Ninguna desaparición Y eso bueno Pues nos mantiene tranquilos Y pedirle a los familiares Sé que es un momento complejo Para todos A todos nos pasaría lo mismo Nos está pasando con Con Alfredo Con nuestro secretario Que mantengamos la calma Que no tratemos de ir Porque vamos a hacer un caos Mucho mayor Si queremos ir a ver Cómo están ellos Nosotros estamos ya En comunicación constante Y ya sea por tierra O por aire Estamos nosotros Con nuestros equipos listos Para poder Este Ir por Por nuestros Duranguenses Y ya sea por